Lente Regional, noticias y opinión. Por causa de este derrumbe y por supuesto ponen en grave riesgo a los habitantes de las viviendas que quedan en este mismo sector. Más o menos tres viviendas hechas en madera donde hay habitantes tanto adultos como niños y adultos mayores. Así que la situación la conocimos a través de la denuncia de la comunidad y por supuesto principalmente de los afectados. Esta mañana pasamos un grande susto en esta calle acá del barrio porque la volqueta del municipio casi arrastró las dos casas, quedó atravesada y esto por el motivo de lloviendo que está todo el día ha estado lloviendo demasiado. Entonces se ha desbarrancado al frente y entonces pues pasamos terribles sustos con los niños y todo eso porque pues estamos en un problema pues digamos porque está lloviendo y entonces esto pues se ha puesto peligroso. Que pronto más barranco, más derrumbe y los carros suben y bajan, los de la gaseosa a traernos acá y de todas maneras hemos pasado terrible susto. Bueno, Santa, queremos que nos colaboren por favor, que nos arreglen esto, que nos recojan esto como sea, no sé cómo, pero que nos colaboren. En este sector hace ya más de dos meses están sufriendo por este derrumbe que se registró y por supuesto el hecho de las lluvias que han aumentado ha generado mayor problemática. Ellos dicen que la alcaldía no les presta ninguna atención. Le pido una colaboración a los del gobierno, alcaldía, gobernación, aconsejales, que nos tengan en cuenta, miren la situación que nos encontramos en nuestro barrio. Hace para dos meses que vamos con esta situación y pues necesitamos la ayuda del gobierno que nos visite, que tengan en cuenta las ayudas si nos encontramos olvidados. También cuentan con un caño a su alrededor que genera malos olores, que genera mucho zancudo y que requiere una atención ambiental, pero que no ha sido posible. Lo mismo que esta mañana se atacó a Jabolqueta, casi que hay allá de las casas y como les cuento, nosotras solas ahí grabando, pidiendo ayuda y todo eso. Aquí en el barrio estamos desamparados de todo. Lo mismo en el caño, en el caño ese cuando está seco, esos son esos malos olores que cruzan por nuestras casas, no se aguanta uno ni nada y mucho zancudo. Y entonces para pedirle al gobernador, al alcalde que venga y nos visiten, así como nos visitan en tiempos de campaña, que nos visiten en estos tiempos también. Que se den cuenta que nosotros existimos aquí en el barrio, que no es solamente la palmadita y el beso y se fueron y nos olvidaron. No señor, uno tiene que estar firme con las personas que les han colaborado en el voto y que los han sacado adelante. Sobre el caño también están solicitando un puente que los comunique con los otros sectores para evitar riesgos, porque es una zona de paso de niños y adultos. Tan pronto el señor alcalde se posesionó yo mismo, me entrevisté con él, le llevé un oficio donde hemos venido solicitando un puente, porque se hace muy necesario este caño, aquí a este lado tenemos un caño muy pequeño, pero en estos tiempos es un caño que se pone muy grande. Y por ahí cruzan muchos niños, tanto como para el Tobar, como de esos lados del Tobar para allí, para la normal. Y esta es la fecha que todavía no se ha podido ver que las administraciones se pronuncien para el barrio Monserrate. De parte del señor alcalde hasta la presente no hemos podido de que él ponga la mirada al barrio Monserrate. La comunidad asegura que en repetidas oportunidades han tocado la puerta de la administración municipal, pero la respuesta no ha sido la que ellos necesitan. El alcalde actual es conocedor de toda la problemática que está viviendo Monserrate desde hace tiempos. Y esta es la fecha que llevamos y todavía Monserrate no ha sido beneficiado de ninguna clase de ayuda por parte de esta administración. Hace más de un año al ingeniero Valdés se le solicitó, como ustedes pueden ver allá en la entrada hay un hundimiento, se le solicitó un reparcheo donde él le ordena al señor Abel hacer tres trabajos. El último era ir finalizando el año 2017 y esta es la fecha que todavía no se ha visto ese trabajo. Se ha visto que para las partes de Villamónica ha habido pavimento para echar hasta Palo Alto y para acá para estos lados no sé qué pasa. La señora que pusieron de enlace a la comuna suroriental también les hizo un oficio recalcándole al ingeniero Valdés. Yo también fui personalmente recalcándole nuevamente lo del reparcheo, pero en todo momento las administraciones lo baden a uno con la palabra de que nosotros somos ilegales. Con recursos del Gobierno Nacional y del DPS se construyó este muro de contención que protege varias de las viviendas del sector de Monserrate, pero aún hace falta por lo menos 120 metros de muro para que el resto de las viviendas queden protegidas y eso es lo que está solicitando la comunidad para evitar estos deslizamientos de tierra que los ponen en grave peligro. En la información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para Lente Regional, Noticias y Opinión. Gracias.